Bueno Juan, pasó tu segundo Pensacola, ¿qué diferencias notaste este año? Uy, estuvo un poco más duro, ¿no? Físico mañana y tarde, pero bueno, una experiencia espectacular. El año pasado lo viví intensamente, igual que este, pero este un poquito más agotador. Pusieron un poco más de énfasis en lo que es el juego, o sea, pusieron pelota dentro del plan físico, ¿eso se diferenció del 2011? Sí. Un poco se diferenció que hubo pelotas, pero era, no, por sobre todo el aspecto físico, en el aspecto de la preparación fue mucho más intensa, mucho más dura, y bueno, también es mucho más duro lo que se viene. Si tenés que poner un puntaje hoy, ¿cómo estás vos físicamente? De cero, de uno a diez. No sé, la verdad que no sabría decírtelo, pero en punto, no, ni idea, pero estoy muy bien, la verdad que en punto no sabría decírtelo, pero... ¿Te sentís bien, digamos? Sí, pongamos un ocho, porque siempre hay que mejorar, ¿no? ¿Cómo terminaste vos la temporada en Montpellier? Porque fue un año que tuviste mucho ritmo, tuviste alguna que otra lesión, pero sumaste minutos. Sí, sí, bueno, tuve después del Mundial la operación de la rodilla y que, bueno, por suerte salió todo bien, hice la recuperación y cuando pude volver a las canchas lo hice y jugué bastantes partidos en Montpellier y subí muchos minutos en cancha que fue lo bueno para terminar el año con ritmo y habiendo jugado bastantes partidos. Así que, contento, contento por jugar y también estoy muy bien en Montpellier. ¿Qué recordás del Mundial de Nueva Zelanda, el partido contra los All Blacks? Y todo, ¿no? Era la semana, esa semana que pensábamos en Nueva Zelanda, en todo lo que teníamos que hacer, y que teníamos que hacer todas las cosas perfectas, teníamos que... que era el partido de nuestras vidas, y bueno, también entrar en esa cancha vestida de luto, para nosotros, viste, estaba toda de negro, alguna que otra, que otro celeste y blanco se veía a lo lejos, pero bueno, totalmente vestida de luto, teníamos todo en contra, pero bueno, el equipo salió a dejar todo, que eso fue lo bueno y lo que me llevo de todo el Mundial. ¿Te imaginás que el Rugby Championship va a ser más duro que el Mundial? Y no hay partido fácil acá, en el Mundial tampoco, en realidad, pero hay partidos de más nivel y de menos nivel, pero bueno, acá todos los equipos que nos enfrentamos son en los papeles más duros que nosotros, y bueno, pero se verá después en la cancha, en los 80 minutos del juego, que espero que, bueno, con toda esta preparación, con todos estos entrenamientos, demostremos todo lo que venimos entrenando y cómo está. ¿Es tal cual lo que se ve el grupo, lo bien que está? Porque en lo que van de las prácticas, se los ve muy contentos, en buena sintonía, como un grupo de amigos, ¿es tal cual así? Sí, el grupo está bien, está cansado también, pero bueno, en los momentos que hay para divertirse, nos divertimos, en los momentos que hay que ponerse serio, nos ponemos serios, para entrenar, para hacer todas las cosas, así que, pero bien, se hizo un buen grupo y bueno, espero que dé su fruto en las partidas. Gracias, Juan. No, de nada.